Hola. Me llamo Olivia. Bienvenidos de mi cocina. Hoy yo cocino una comida muy rica. Arroz con leche. La comida de arroz, agua, leche, azúcar, limón, canela y veneza. Primero yo preso el arroz en el agua y la canela. Segundo, yo reduzo el color de arroz para quince minutos. Ahora, yo coiso la leche, el azúcar y la veneza. Ahora, yo pongo el arroz y la canela en la leche y cocino para quarenta y cinco minutos. Muy delicioso. Dos minutos más. No más cenela. Ahora, poner el limón en el arroz. Cocinar un minuto más. 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 Ahora, nosotros terminados. Arroz con leche es muy buena para no buena para la salud. Arroz con leche es de España. Para Costa Rica, Cuba y más países cocinar arroz con leche también. ¡Qué deliciosa! ¡Mmm! Es muy hermosa. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!